Atención al reclamo que nos llega en Reporteros al Día, nos vamos hasta Obrajes, Walter, te escuchamos. Paul, y solamente estando acá nos hemos dado cuenta que hay varias opciones o varias situaciones que también están afectadas. Vemos esta estructura metálica que sirve de referencia para los conductores, para ir al centro, a Obrajes, dice siga recto o váyase a la derecha si es que quiere ir a Bellavista. Pero mire esta parte, justamente la parte central ha sufrido algún percance, algún siniestro vehicular y nos dicen que ya hace bastante tiempo, por lo menos unos tres años, que esto está así y que nadie le da solución. No sabemos si esto afecta a la estructura como tal, si estamos en la estabilidad y demás. Sin embargo, no es la única situación que nos denuncian los vecinos de la zona y que dicen que ya pasa ese tiempo y nadie hace caso o hace caso omiso a la situación. Si usted ve este poste verde que tengo acá, no es tan perceptible a la vista. Yo he tenido que alejarme bastante. Y lo voy a invitar al cabrón, porque crucemos, por favor, para que se vea en perspectiva ese poste que les digo, porque está inclinado, no está en los 90 grados correspondientes, sino un poquito más echado hacia atrás. Y vale el término. Seguramente porque también algún vehículo lo golpeó, se apoyó o demás situaciones. Y ese término de se apoyó, por ejemplo, me lo dijo una cacerita de desayuno que me dice, en esta estructura metálica que está acá también en la 17 de Obrajes, que antes funcionaba para las carteleras justamente culturales, llegó una volqueta y no le dio un golpe muy fuerte. Se apoyó, me dijo así literalmente. Pero mira cómo hizo tambalear a la estructura y la hizo desviar hacia atrás. En ese sentido, no está cumpliendo su función. No hay ningún anuncio cultural que antes fungía justamente, pero luce de esta manera por ahí, de cierta manera, siendo peligroso también para las personas que pasen por esta zona. Bueno, ahí está. Estructuras en realidad en mal estado, una de las tantas. Esto es en la 17 de Obrajes. Y usted que nos está viendo en casita puede también sumarse a los reclamos. Nos escriba nuestro número que está en pantalla, 767-085-85. Desde el lugar donde usted se encuentre. Puede ser en Cochabamba, puede ser en Sucre, Oruro, no importa. Vamos a estar ahí para aceptar su reclamo. Gracias, Walter. Hasta más adelante.